bueno 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 buenas noches ya estamos totalmente en vivo estamos totalmente amigos y estamos totalmente alguien que nos diga estamos totalmente en vivo mano ayudadora ya notaste algo bueno y ahora interesante ahí hay un mano ayudadora y si mano ayudadora saludos a todos ustedes muy buenas noches ya estamos en este ombligo de semana y decirles a todos que que pensaban que no íbamos a ser un vídeo de semana pero sí estamos haciendo ombligo de semana todo apuntado a que nos tocó hacerlo en la calle así es escucho muy mal escucho muy mal mano ayudadora pero mientras déjenme irles posteando aquí de lo que vamos a platicar el día de hoy hay temas muy muy interesantes hubo muchas cosas que se movieron en el municipio de san miguel de allende con los vecinos etcétera etcétera y pues bueno no podíamos irnos hoy sin este ombligo de semana ahí está la mano ayudadora mano ayudador es tu momento tus cinco minutos de fama ahí salúdalos a todos ahí está la mano ayudadora saludando y diciéndoles a todos ustedes que arrancamos hoy con este ombligo de semana y pues bueno los primeros temas déjame sacar mi acordeón mano ayudadora aquí está mi acordeón y si ustedes no saben de qué se trata qué es lo que está pasando cada miércoles en anteneta informa hacemos el ombligo de semana así es ombligo de semana y este ombligo de semana es un noticiero de opinión hablamos de noticias que ya existen y damos uno que otro detallito que a lo mejor ustedes no sabían entonces son tres secciones la primera sección es noticias la segunda es redes sociales no te hagas tú también las ves y tercero que es vecinos porque los vecinos pueden ser una bendición o una maldición así es y está ahí está ahí ya estás contenta mano ayudadora pues bueno ahora sí hoy mano ayudadora hoy mano ayudadora fue el día de san pascual bailón así es san pascual bailón y hubo muchas muchas presentaciones pero el fin de semana es cuando va a ser la presentación mayor porque van a bajar a la zona centro de diferentes lados a forma de convite para invitar a la festividad unos de los que van a bajar va a ser la palmita de landeta que los vamos a estar esperando con mucho cariño con mucho gusto con todas las máscaras de payasos de terror ahí está ahí fue donde surgieron estas estas máscaras y pues bueno qué decir que ellos se están poniendo las pilas y van a seguir bailando y van a seguir ayudando a las quermeses y a todas las personas eso es todo eso es todo para eso fue creado estos grupos de locos y y pues que sean que 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 decir que si hermano ayudadora pues que se alivianen se alivianen las autoridades municipales eclesiásticas y todos que no los quieren dejar bailar está pasando está pasando libertad de expresión libertad de expresión votamos en este espacio informativo y pues ahora sí arrancamos con este ombligo de semana y ya nos están escribiendo por aquí nos dice patricio ramírez saludo santo desde austin texas y saludos para toda la racita saludos a la mano ayudadora hay mano ayudadora mira la mano ayudadora tiene sus fans sus fans de hecho ya va a sacar su only fans de la mano ayudadora así va a estar así modelando así y luego le va a ser así y luego va a ser así la mano ayudadora y qué es eso manera que es eso a ver exprésate bien porque luego te va a estar ahí peleando por las redes sociales a no 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 apenas hemos perdido apenas hemos perdido bueno ya primer tema primer tema en un camión se estampó contra el muro de ventanas esto pasó esta semana y pues bueno causó mucha controversia resulta que un camión de diesel venía así y se decidió según y la información oficial decidió detenerse a echarse un taquito entonces dejó allí el camión solo y que el camión se fue solito contra la glorieta al ventanas y se estampó contra el club de golf ventanas eso fue lo que nos dijeron pero no habrá sido por la colocación de los nuevos topecitos ahí antes de los semáforos no habrá sido eso ahora sí eso o qué está pasando si manuel ahora tienes otros datos manuel así como lo dice el buen presidente de la república de andrés manuel posturador tienes otros datos bueno pues está está sospechoso está interesante porque ahí no hay ninguna zona donde puedan pararse a comer déjame decirte mano ayudador eso es interesante también o habrá traído cargando sus burritos el conductor y dijo aquí me gusta aquí me gusta y se bajó echarse sus burritos mientras dejó el quitado el freno de mano y se fue el camión bueno también en esa zona ha habido un tema controversial muy muy controversial que es el tema de los topecitos que colocaron antes de los semáforos o los reductores de velocidad bueno bueno pues decirles a ustedes decirles a ustedes que con eso pasamos al siguiente tema al siguiente tema exactamente que es redes sociales no te hagas tú también las ves y es que anduvo el vehículo de google street view en san miguel de allende así es porque porque hablar de ésta de este vehículo de google view bueno qué tal si ellos captaron el momento exacto en que el camión que venía así 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 que se estampó contra la glorieta ventana que tal si fueron ellos los que lo captaron a verdad no lo habíamos pensado entonces nos dimos a la tarea de buscar si era cierto no era cierto que se estampó el coche y que creen en eso no descubrimos nada creías que íbamos a descubrir algo pero apenas vamos a analizar porque las nuevas imágenes del 2023 todavía no las suben la app no la están actualizando rápidamente los de google pero anteriormente tú podías ver el momento cuando iban grabando y toda la onda ahorita no se puede ver pero vamos a ver el momento exacto y debemos de saber que nos están siguiendo por aquí recibe por aquí remedios martínez hola antonita saludos a ti ya la mano ayudadora a no dice a mario ama saludos por acá nos dice patricio ramírez anto dice que nuestro san miguel es ya san miguel de las boyas que opina la mano ayudadora el san miguel de las boyas hay que bonito se oye verdad el san miguel de las boyas me gusta me gusta vamos a hacer una nota así mano ayudadora el san miguel de las boyas antes era el san miguel el grande o san miguel de las tunas o no es san miguel de las boyas de las boyas como debe de ser pues bueno no se quiere traer por aquí octavio pérez saludos octavio saludos te mandamos saludos pues bueno eso es en redes sociales no te hagas tú también las ves y eso nos hace pasar a vecinos porque los vecinos pueden ser una bendición o una maldición y que crees que crees mano ayudadora el vecino aguascalientero que anda por allá que también es san miguelense que se le ocurre encender las redes sociales así es lanzando un tuit que vamos a leer en este precioso momento estamos hablando del exalcalde luis alberto villarreal que actualmente pues creo que radica ya en aguascalientes tras tras este esta esta nueva relación relación que tiene allá con con la buena gobernadora tere tere jiménez y matera entonces pues bueno que se le ocurre ventar un tuitazo en redes sociales que haya nuestro vecinito que que anda muy seguido también aquí en san miguel de llena muy muy seguido pues bueno el tuitazo decía así ahí les va ahí les va decía luis alberto villarreal aquí está aquí está se lo estamos enseñando ahí lo ven lo vamos a leer íntegro luis alberto villarreal escribió mata de tamarindos no da mangos en palabras de dirceo guimares les dimos balones o sea semáforos y devolvieron sandías topes así las obras cumbres del gobierno fascineroso mañoso y rateril de san de sma el zacatepec insiste en sacarle brillo y presumir el penacho del tlatoani y no 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 cuando sacó eso este este ex alcalde el señor luis alberto villarreal pues hubo luego otro otro tuit ahora del alcalde vigente el mauricio trejo pureco dos mil veintiuno dos mil veinticuatro y aquí está aquí está aquí está aquí está se los vamos a leer fueron excelentes rateros pero pésimos gobernantes juzgan desde su pésimo juzgan desde su puesto de primer damo que por cierto también es malo porque se la pasa limpiando sólo el clóset no 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 eso causó más controversia porque les recordamos que el licenciado pues mauricio él es un funcionario público y ahorita el licenciado este licenciado bueno el licenciado luis alberto pues él no tiene como tal un puesto público oficial no estamos hablando de las notas que ya hayan sacado de que eso no es el 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 dador de consejos allá en aguascalientes no lo sabemos así es cierto entonces quien tiene un 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 puesto público es el alcalde el alcalde municipal y él él pues está demeritando ojo 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 comunicación social comunicación social asesores y como que está demeritando un poquito la chamba de las personas que trabajan en algo como un rol de género o sea sea por ejemplo que es un rol de género ahí les va un rol de género dicen las mujeres son las encargadas de lavar planchar que esos son roles de género entonces si ahora un hombre lo hace es como intercambiar un rol de género que eso abre también a un tema de inclusión a un tema de que ya se acaben las viejas prácticas las viejas prácticas políticas etcétera y con este tipo de 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 tweets o de mensajes pues estamos hablando que es como un paso atrás en la vieja política para promover un bullying es como acoso como como promover y decir ahora le vamos a decirles cosas feas a los que se dediquen al hogar o que tomen un rol que ha sido dedicado para las mujeres pues bueno entonces entonces pues en redes sociales se prendieron se prendieron ahí estaban y empezaron a poner ahí cada comentario que era pelea de inválidos ay dios desde ahí empezamos mal luego empezaron a poner ahí que se iban a romper las medias valga me la virgen otra vez otra vez este estos comentarios pues machista machistas y pues bueno ahí no paró la cosa ahí no paró la cosa hubo una siguiente respuesta así es pues otra vez contestó no contestaban así como que aquí estoy aquí estoy nomás en sus tweets ahí estaban escribir y escribir entonces vuelve a decir el ciudadano luis alberto villarreal bueno ahí les va ahí les va y les va se los va a leer dice obras planeadas pagadas e inacabadas otras que tardaron más en terminar que en que les robaran las luminarias puente de la cieneguita quizá las cambia por velas o antorchas que era mañoso y rateril no había duda adiós obras ahora confirman que además es totalmente inepto y utilizó la palabra con i y luego utilizó la palabra con c y luego utilizó la palabra con r y luego utilizó la palabra con de no 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 todo un tema entonces en redes sociales empezaron a decir ay ni a cual irle señores ya cállese otros ya siéntese señora ya siéntese no 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 fue todo un desgarriate y pues bueno eso fue lo que pasó a grandes rasgos en la semana en san miguel de allende por supuesto hubo más temas hubo cosas interesantes que llamaban la atención pero en tema específico específico de cosas que usted a lo mejor no sabía de lo que estaba pasando en el municipio de san miguel de allende pues eso mano ayudadora ay me cansé me cansé has estado muy callada mano ayudadora quieres decir algo no no quiere decir nada estás bien mano ayudadora te sientes bien necesitas algo necesitas algo así como como coco como como un puesto político público así este es un hueso este es un hueso no te preocupes ya viene el 2024 de hecho ya viste que los de morena todos los de morena andan poniendo este carteles y muros pintados y demás mano ayudadora tú quieres que hagamos una mano ayudadora que diga bota mano ayudadora 2024 y por qué partida el cuarto transformación más o menos no 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 pan prd bueno y prd dicen que ya no existe bueno el gallito el gallito el que que el prd se lo roban diré que tú dijiste mano ayudadora di que tú dijiste porque lo que hay la mano ayudadora dice que no lo dice que sí oye nos giran por aquí muchísimos muchísimos mensajitos divertidos dice rudolf clausencher digo es kencher no supe ni que dije dice yo soy amo de casa y no me quejo bueno lo del cruces lo dijo por que no sale o como y no bueno 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 luego por acá nos dice alejandra saucillo romero que hueva los dimes y diretes de las señoras mejor que se pongan a trabajar así de la verdad de la verdad así es yo no sé lo que no se tumban ayudadora pero creo que ponerse a chamber será muy buena idea y nos pone por acá remedios martínez amiga mandan un saludo a mi nieto ángel ismael ya mis hijos laura paola juan andrés cuídense bendiciones a ver mano ayudadora tienes que mandarle saludos a ver ahí te voy voy siendo muy bien un saludo a ángel ismael a muy bien ahora a laura a paula a juan andrés eso es todo mano ayudadora muy bien ay mira qué divertido bueno pues ya llegamos ahora es el final de este ombligo de semana muchísimas gracias a todos ustedes cortamos transmisión adiós adiós